Hoy jugaremos el mod del Plants vs Zombies especialmente, el nivel de luna de supervivencia, o luna de sangre. ¡Madre mía, Willy! Intentaremos sobrevivir 5 banderas. Empezaremos con el nivel más bajo, jaja, somos principiantes. ¡Ja, ja, sí! ¡Ok! ¡Que empiece el juego! Y recuerden, crack, siempre plantar dos filas de productores de soles, jaja, para tener una mayor defensa. ¡No es! ¡Tengo miedo! ¡Cagaste! ¿A dónde vas? ¡Uh! ¡Estuvo cerca! Ahora sí, goce mi gran defensa, jajajajaja. Nadie entrará, los zombies me la perro. ¡Hola, madaf***! Logramos sobrevivir la primera bandera. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Cagaste! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No!